¡Ey! ¿Cómo están? Esto es Noriko Apaga la Música. Hoy vengo a traerles una noticia que moría de ganas por contarles. Bueno, ya se lo dije ayer a través de Facebook, los que estén siguiéndome en Facebook y a través de Twitter, pero quizá algunos de ustedes todavía no lo sepan. Y es que... ¡Tarán! Tenemos nuevo vídeo. Hace unas pocas semanas, no sé si recordarán, que tuvimos una visita muy especial aquí en Madrid, en la casa de Magnus Enterprise. Y es que estuvo nuestro hermano Santa R.M. desde México haciendo varias cosas. Grabando varias cositas para él, para el próximo disco de Santa Flow. Y una de las cosas que hicimos con Víctor Estudios, como siempre, fue la grabación del vídeo de No era lo que esperabas, que es un tema que tengo con él en el disco Mala Ortografía. Y pues ya está en el horno y el próximo martes, día 10 de junio, podrán verlo ustedes en el canal de Santa, que si no me equivoco es www.youtube.com barra santa rm tv. Lo estoy viendo aquí en mi computadora, así que sí, está bien. Bueno, es un vídeo en el que hemos trabajado muchísimo. Yo he hecho el guión y, como siempre, Víctor ha hecho la parte más técnica del vídeo. Todo lo que es la grabación y la postproducción. La edición la hemos hecho a medias, como siempre. Y es un trabajo del que estamos orgullosísimos todos. Creemos que ha quedado genial, lo pasamos increíble. Y además es un vídeo que tiene alguna sorpresa al final. Y la verdad es que fue un poco un reto hacerlo, pero estamos muy muy contentos. Así que, ya saben, suscríbanse a este canal, suscríbanse al canal de Santa Rm, de mi hermano Cristian, que tiene cosas muy muy interesantes. Y si no lo han checado todavía, cuando él estuvo aquí, grabamos una probadita del tema y pueden verlo en la lista de reproducción en este canal, Norico Sesiones Privadas. No era lo que esperabas. Ya saben, suscríbanse, den like. Estamos aquí todos los viernes y domingos. Bye. Una cosa más. Olvidaba decirles que cuando nos hemos ido de gira nos dan muchos muchos regalos, muchas cartas, camisetas, gorras. Una de ellas es esta que llevo hoy, que nos la dieron en México. Y bueno, si puedo, iré sacando algunas de las cosas que nos han regalado, porque a mí me hace mucha ilusión también. Para el que nos regaló esta gorra, muchas gracias. No sé quién eres, no sé cómo te llamas, pero mil gracias porque me encanta. ¡Os quiero! Bye.